Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Hoy 29 de diciembre se cumplen 25 años de los acuerdos de paz en Guatemala. 12 acuerdos pusieron fin a 36 años de conflicto armado en Guatemala. El último, el de la paz firme y duradera, se firmó en el Palacio Nacional. Guatemala vivió un conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca a través de métodos que han causado horror. Por lo que el país ha buscado formas de no repetición y una justicia de transición. Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, URNG, y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto armado. Caía la tarde del 29 de diciembre de 1996 y la plaza de la Constitución lucía abarrotada. Alrededor de 50.000 guatemaltecos esperaban con impaciencia la suscripción del último de los 12 Acuerdos de Paz. El Palacio Nacional fue el escenario para la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera que puso fin al conflicto armado de 36 años. En el balcón presidencial, el entonces presidente de la República de Guatemala, Álvaro Arzuirigoyen, dijo lo siguiente. El pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Es el principio de una nueva era para Guatemala. El 29 de diciembre se cumplen 25 años de la suscripción del esperado Acuerdo 12. En ese contexto, es imperativo valorar el cumplimiento de esos compromisos suscritos entre el 21 de julio de 1995 y el 29 de diciembre de 1996. Desde la estación de emisoras unidas en Escuintla, en 91.9 reporta Williams Peralta, Primera y Noticias, Primera en Deportes. Traigo la voz para unirlas a tu corazón, unemos dos y forjemos un mundo mejor. Traigo la voz.